Empresas que tienen relación contractual con outsourcing comienzan a sentir los efectos de la descapitalización ante la negativa al servicio de administración tributaria para conceder la devolución de IVA, afirmó el coordinador de la Comisión Fiscal del Colegio de Contadores, Paul Hernández Cota. La empresa que pagó el IVA, que desembolsó el IVA, pues le está siendo negada su devolución y entonces está afectando en el capital de trabajo de las empresas a no tener una cantidad que ya pagó. No obstante, la negativa para devolver el IVA por parte del SAT no forma parte de una disposición fiscal específica si no se da en base a una interpretación a la Ley Federal del Trabajo. Entonces, el no cumplir con uno de esos requisitos o una de esas condiciones, automáticamente lleva a que la empresa que contrata los servicios sea patrón de los trabajadores, no subcontratista, no una subcontratación. Y al ser patrón, y la propia Ley Federal del Trabajo así lo señala, que el que contrata los servicios va a ser patrón para todos los efectos laborales y de seguridad social. El problema es que los tribunales fiscales están avalando este criterio del SAT para negar la devolución del IVA, señaló Hernández Cota. Ante las propias autoridades fiscales y se ha litigado en los tribunales, el tema es que los tribunales ya están avalando el criterio de las autoridades, están diciendo que sí, la autoridad, aunque es una autoridad fiscal, puede recurrir a la interpretación con base a la Ley Federal del Trabajo, y si no se cumplen esas condiciones, entonces automáticamente hay una consecuencia fiscal, que es exactamente la que les comento, que al no haber una relación independiente, sino subordinada por ser patrón, no es acreditar el impuesto a valor agregado pagado. En Tijuana, TV, Uniradio informa.